Hola amigos, ¿qué tal? José Nenil Medina habría ordenado transferir fondos municipales a la cuenta de Hugo Espino. El alcalde de Anguillas realizaba subsidios fantasmas para los pobladores. El dinero habría sido destinado a Hugo Espino según punto final. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. José Nenil Medina, alcalde de Anguilla, Chota, Cajamarca, ordenaba transferir fondos municipales a la cuenta del investigado Hugo Espino, según informó el reportaje de punto final. De acuerdo con el programa periodístico, el alcalde que acaba de recibir 30 meses de prisión preventiva, en lugar de velar por los más pobres, los habría utilizado debido a que en resoluciones figura subsidios para las personas en situación de vulnerabilidad, pero que en la práctica no eran entregados y que habría terminado en depósitos para Espino. El monto recaudado bajo esa modalidad podría llegar a los 80 mil soles anuales, apuntó el informe. En ese sentido, la ciudadana Clarisa Chávez Guevara desmintió que su esposo, Edwin Medina Guerrero, quien es primo del alcalde y que es un supuesto beneficiario de mil soles por tema de salud, haya recibido dicho apoyo económico. José Nenil Medina Guerrero siempre venía a la oficina de Breña para ver los avances de los expedientes y coordinar depósitos que realizaba a mi cuenta en la entidad Cajapiura, puesto que allá en Tacabamba solamente hay Cajapiura y Banco de la Nación. Por eso es que él me pidió que saque una cuenta allí. Bajo ese contexto, la tina obtuvo documentos de los depósitos que realizaron los funcionarios de Anguía. Uno de ellos es Genebrardo Cabrera Delgado, coordinador de dicha municipalidad, quien abonó a la cuenta de Espino en la Cajapiura Montos de 6 mil soles, 7 mil y 12 mil soles. En tanto, Dani Chávez Saldaña, del área de logística de la municipalidad, depositó 1.500 soles y Alindor García Olivera lo hizo con 7.600 soles. También Talía Galvez Mejía, del área de secretaría, hizo transferencias a la cuenta bancaria de Espino por 4.200 soles, 2.000 y 9.500 soles. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.